Ok, no hay errores. Oh, espera un minuto. Eh, apesta ser espera que, oh, Dios mío, deja de cambiar nuestras voces al igual que en la toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es una broma. ¿Por qué son así? Chicos, somos nosotros. Cambió nuestra voz. Está bien. También cambiaste nuestra voz como español. En The Kids War, esperaremos a que Presef cambie nuestras voces al inglés y vuelva a la normalidad y luego tomaremos 43.